Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Cyberpunk. Vamos a continuar, eso sí, una breve intro, una breve explicación que ya sabéis que me gusta hacer. Y es que, como comenté en el apartado de comunidad del canal, el anterior vídeo lo deseché por el simple hecho de que me puse a continuar la misión principal, el tema de Hanako y demás. Y llegó un momento que nos da ya el aviso de que completes los trabajos secundarios que tengas pendientes, y claro, ya conocemos lo que suele pasar en los juegos cuando llega ese momento, ¿no? Bueno, entonces, aún sabiendo que lo más probable es que... Madre mía, ¿qué está pasando por aquí, tío? Lo más probable es que hubiéramos podido continuar con los trabajos secundarios después de terminar esa misión, he decidido posponerla, y por lo menos lo que vienen siendo las secundarias que yo creo más importantes, que son las que están relacionadas directamente o indirectamente con los personajes que nos han ido acompañando durante la aventura, prefiero dejarlas terminadas, ¿vale? Ya sea la de Johnny, que es la que tenemos aquí, la de Panam, y tantas otras que tenemos por ahí, incluso algún personaje que creo que no hemos conocido aún, porque lo típico, ¿no? Que ves imágenes y tal, y yo sé que hay NPCs medio importantes que aún no hemos conocido. Pero, entonces, pese a que llevamos ya con este 45, creo que son los capítulos, me parece que aún nos queda un poquito de Cyberpunk por delante, ¿vale? ¿Qué deciros? Que ayer, bueno, sí, es verdad, sí, me faltaba otra cosa. Ayer, no, antes de ayer, el día 14 de septiembre descargué otro parche, puse en un otro parche más de 50 y pico gigas, arreglando más cosas, ya sabéis, no voy a dar mucho la chapa con ese tema. Lo importante de esto es que vayamos notándolo, ¿vale? Porque yo, obviamente, este juego, el día que lo acabemos, yo seguramente lo voy a rejugar, porque es que lo sé, porque me conozco, me pasará como con el tema de Skyrim, como los Dragon Age, como este tipo de juegos que me encanta rejugarlos. Entonces, todos esos cambios, todos esos parches, me está gustando que CD Projekt se esté poniendo las pilas y que al final tengamos un buen producto. No implica que sea un mal producto, pero bueno, ya sabéis a qué me refiero. La pena de todo esto, pues que Cyberpunk, desgraciadamente, es un juego que, al igual que otros muchos durante esta última década, va a estar estigmatizado por el malhacer de su publicación, por el malhacer de su presentación. Entonces van a ser juegos que, hasta cierto punto, pues eso, la gente los va a comentar, pero ni los van a jugar. Y es muy triste, muy triste, porque son auténticos juegazos y los que seguís día a día esta serie lo estáis viendo. Y después de estos tres maravillosos minutos de chapa, no me enrollo más. Lo dicho, vamos a comenzar la misión Chipping In, que es la misión relacionada, si no me equivoco, con la historia de Johnny y Rogue. Ni idea de qué va el tema, porque ya dije hace muchos capítulos que yo esta parte del juego ya no la vi, de cuando salió y jugué. Hace muchos capítulos que ya para mí todo es nuevo, entonces vamos a ver de qué va este tema. Pero, poniéndoos un poco al día, nos pidió Johnny que le dejáramos a él un poco al mando. Sabéis, ¿no? Que nos tomemos las pílulas, nos desconecemos nosotros y le dejemos a él al mando. Y eso me da un miedo que no os lo podéis ni imaginar. Así que, vamos allá. No sé hasta qué punto. Bienvenido de nuevo, chaval. ¿Qué pasa, gorila? Vamos a ver, hombre, hace mucho tiempo no te veo. Bueno, ¿listo? Rogue llegará en cualquier momento. Madre mía. Mira, ¿el qué canta es él? Bueno, a ver, ya me entendéis. Eso es Samurai. ¿Listo? Vale, una vez más. Solo vas a hablar con Rogue sobre Smasher, ¿no? Luego me pongo yo al volante y te vuelves al asiento en el copiloto. Ese es el plan. No te rayes, seré majete. Puede que lo disfrutes. La verdad, ya me estoy arrepintiendo. Qué miedito que va. O sea, que me está dando mucho miedito el capítulo. Me imagino que este capítulo va a ser más 10 y 8, como mínimo. Vamos allá. Vale, estoy listo. Te veo distinto. Te vas a echar con el pelo o... No, claro. Joder, qué bien sienta, Gorbel. No me cosquere que te habías ido. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Marcial. Estoy marchando. Clear, tiene que estar sepándolo, tú. Una forma cojonuda de envelar. ¡Mola mía! Cassius Raider. ¿Te suena el nombre? ¿El de los Tatus? ¿De dónde has sacado ese nombre? Nos conocemos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Tiene un local en Watson, en la calle Pershing. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿El macho cabrío o el otro? El macho cabrío. Más de mi rollo. Le va a encantar. Seguro que sí. La madre que le parió, tío. Jeremiah Grayson. He oído que trabaja para Smasher. Pero no lo has oído de mi boca. Ah, ¿y tú quién eras? Sí. Podría decirse que tenemos algo en común. Ruby Collins. Se fue a por Grayson después de follar medallos. Johnny, Johnny, Johnny. Madre mía. ¡Ey! ¿Pero qué? Pero tú es una peluca. Sí, sirve copas. ¡Simon! ¡Simon! ¡Ja, ja! ¡Más rápido! ¡Simon! ¡Simon! ¡Ja, ja! ¡Chúpate esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Izquierda o derecha? ¡Ja! ¡Matrix! Creo que tengo algo mejor. ¡Eh! ¿Eres Ruby? ¿Qué? ¿No has oído hablar de mí? ¡Salgamos de aquí! Te cuento lo que he oído y me dices si tengo razón. Pero antes tengo que ocuparme de algo. A potar. La madre que le parió, tío. ¡Tú! ¡Quita tus putas armas de Ruby! ¡No va a irse a ningún sitio contigo! ¡Está trabajando! ¿Lo opinas? ¡Joder! ¡Echaba esto de menos! ¡Je, je, 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 je! ¡Te espero fuera! La madre que le parió, tío. ¡Je, je, je, je! Y la espera fuera, ¿eh? ¿La vas esperando? Vamos a mi Kelly. ¡La madre que le parió, tío! La madre que le parió. ¿A dónde? Calle Marty. Pero ve dando un rodeo. Te quedan bien. ¿Tienes fuego? Bueno... Tienes fuego. Madre mía Que no le haya pasado a la muchacha, por favor ¿No? Joder, podíamos haber muerto Ruby Tengo que llamar a... Ruby, céntrate Tengo que hablar con Grayson No, tío, deja de tomarte pastillas Buenos días, Night City ¿Uve? Siempre escupes sangre, nada más levantarte Cambiamos de tema, por favor Claro Nada más verte la primera vez Sentí que había algo muy familiar en ti Bla, bla Johnny largó todo Ostras, me gustaría haber vivido esa conversación, eh Me siento como una mierda No me sorprende No recuerdas un carajo, eh Es como si viera unos putos agujeros negros Me llamó por la mañana temprano Como es normal, creí que eras tú Y pensé Es un tío majo Me da pena que esté tan hecho polvo Y viniste a verlo por ti misma, eh ¿Curiosidad morbosa? Y me encontré a Johnny Silverhand Esto es muy raro Que sepas lo de Johnny Te cambia la cara, ¿sabes? Sigues siendo V Pero esa sonrisita soberbia Es fácil de reconocer Esa forma de hablar De moverse Como fuma Yo no fumo Lo sé No podría confundiros Puedes dormir tranquilo ¿Te habló de Smasher? Sí No sabía que había vuelto a Night City Johnny sabe cómo llegar hasta él Oye, ¿y... Grayson? Jeremiah Grayson Trabaja para Smasher A Johnny le dio el soplo a una Stripper No me preguntes cómo Eh, Bunike Solo eso Aún así veré qué puedo hacer Vamos a pillar a ese hijo de puta ¿Sabes a qué ha dedicado Smasher todo este tiempo? Desapareció tras el ataque a la Torre Arasaka en 2023 Todos pensábamos que la había palmado Luego de repente reapareció Hizo un par de trabajos para Arasaka Y volvió a esfumarse Nadie lo ha visto en años Excepto Grayson Por lo visto Y Evelyn Parker También, ¿recordáis? Nos lo encontramos en una de las... De las... Memos estas ¿Cómo se llaman? Bueno, de la simulación esa de Evelyn Que el tío... Voy a tener que esperar mucho No, hombre Que el tío se metiera en un ascensor Que es un cibor enorme ¿Puedo... Ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada Te daré un toque cuando sepa algo Vale Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza Oye, para tener como 80, 90 años Y no sé lo que tendrá a esta mujer No está mal, ¿eh? Todo para afuera Joder Tú tendrías que ser el que estuviera potando Ya, bueno Así es la vida Veo que elegiste el momento oportuno para salir de mi cuerpo Da gracias de que saliera Por un momento Parecía que estabas pensando en quedarte Por lo bien que te lo has pasado Todavía no te fías de mí, ¿eh? Sé que te lo planteaste Lo vi Hice exactamente lo que acordamos Ahora tira Joder, Johnny Qué peligro tiene la madre que le parió Qué peligro tiene el colega Vale Dino, Dino Qué tipo de encargo Sabotaje Mira, Dino Ahora mismo Ahora mismo me pillas mal Pero tenemos que esperar A que Rown nos llame Por cierto, ¿dónde puñetas estamos? Tipo de encargo ¿Regina? Tipo de encargo Socorro Se necesitan ver Objetivo Wang Bo Ubicación Motón en la calle Martín Detalles ¿Te suena el cliché ese En el que un gilipollas se mete en un buen lío Y llega el cabronazo misántropo de turno para salvarlo? Pues ese es el papel que te toca hacer hoy El gilipollas en cuestión se llama Juan Bo ¿Cómo se llame? Era un currante de poca monta de los garras de tigre Pero en vez de agachar la cabeza y ser paciente Pecó de trepa y le robó a su propia banda Ah, muy bien, muy majo ¿Has visto qué genio? Para el combo de males ha dejado sus huellas por todas partes Vamos, que es tonto El Wang Bo este Ha firmado su sentencia de muerte Por lo que tiene que desaparecer Y cuanto antes, mejor Ya he fichado al contrabandista nómada Pero alguien tiene que escoltarlo de una punta de la ciudad a otra Pero como lo vean por la calle Los garras de tigre estarán al quite Ya sabes que toca, ¿no? Pues ponte al lío Está escondido en algún lugar del motel de la calle Mardin Vale, pues mira, tenemos un ratito Tenemos un ratito Porque tenemos que esperar un día A que nos llame O llamar a Rowe ¿Qué mierda de sitios este? Sí, eso digo yo Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema ¿Ves lo que hay? Joder, Johnny ¿Hay algún rincón Horrible que no te conoces de la ciudad? Ostras, tú, esto me suena un montón ¿Cueblo completado o no controles? Vale, esto Este sitio tiene Una ubicación Dentro de sus márgenes Pero súper parecida Por no decir igual Que seguramente estén basados en una ubicación real De Los Ángeles o de por ahí En el juego de Wachatog En el original Sí, tío Además de los primeros momentos del juego ¿Qué pasa? Ah, que está por aquí el hili ¿Qué? ¿Te sientes mejor? No Venga, Johnny Déjame pasar un rato Vale, el muchacho está por aquí Voy a hacer una cosa Voy a traer el coche lo primero A no ser que Vamos a traer el sonajero Vente para acá Porque ha dicho que lo tenemos que escoltar A no ser que es que nos pongan coche Vamos, perdón Jacob, power Jacob, míralo Vale, me he motivado Y no es quien yo pensaba Eh, pero Jacob, ¿Jacob Powell no es un cantante? Bueno, yo que sé Eh Lo he dicho que me he motivado Pensando yo que era otra persona Tengo que buscar al Al wango este O sea Supongo que estará Voy otra vez para arriba O estará aquí Alessandra No sé Eh, buh Tío, tío ¿Dónde está? Nanananana Forza Una ayudita Porque no tengo ni idea Dónde está el tipo este Tengo que hacer algo En concreto en la misión A ver Está escondido en algún lugar del motel ¿Vale? Está escondido En algún lugar del motel No, pero eso es para salir Abre, abre, abre Vale, así se entra en un sitio ¿Qué tenemos aquí? Nue Y dos mil edis Para la saca Tira ahí un poquito para combatir La resaca ¿Esto qué es? Los maravillosos ceniceros Que encontramos siempre Unos edis Unos chutes Licorera Oh, vale Aquí no está ¡Uy! ¡Uy! Vale, creo que las que están en rojo Es que están cerradas ¿No? Me llevo tus edis ¿Te importa? ¿No? Vale ¡Hola! ¡Hola! Oye, no habéis visto Uy, 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 uy Que me he entrado Esto que es un ascensor Ostras, han suavizado ¿Qué pasa? ¿No te sale la pistola? ¿Que estás comprando pipas o qué? Han suavizado el... El control, eh No, pincho a neurodanza Por cierto, tenemos una misión Está relacionada con el tema de las neurodanzas Y tiene pinta de ser interesante Porque está... La tengo puesta... Vamos, la tengo en... En donde las misiones secundarias Oye, ¿en serio? ¿Dónde está el payaso este, tío? ¿Dónde está el payaso? ¿Aquí es donde estábamos nosotros? Sí Ah, no, abre, abre Aquí es donde estábamos nosotros Está aquí, me cago una leche Lo teníamos al lado ¿Qué pasa? Date prisa Vale, nos acaba de mandar... Espera ¿Qué hay aquí? Eh... ¿Te crees que estoy ciego, sordo? Cierra el pico Si no quieres tragar plomo Sí, digo Nos ha mandado Reggie un mensaje Bajito, bajito, eh Agacha la cabeza ¡Pero no corras! Venga, ¿queréis táser aquí del bueno o qué? No, ponte la pila ¿Dónde estará lo pesado? Si quieres rápido, ¿sí? Madre que te pario Dame un momentillo Que voy a recoger por aquí ¡Oh! Se han cargado la... ¿Me la he cargado yo a esta? Ah, sí Pensaba que era la chica Pensaba que era la chica esa que estaba aquí No, no, pero era... Una desgracia de estas Me he motivado yo con el arma melee esa Pues es buena, macho ¡Vamos, guepardo! ¿Usa el coche? ¿Es opcional? No, no, opcional no Voy a usar su coche Mira, además aparece mágicamente Voy a usar su coche Porque seguro que nos tirotean el nuestro Es como el mío, ¿no? ¿Es el mismo modelo que el sonajero? No, pero sí Tendremos movido ¡Ey! ¿Todo que no hay un morso? No Vale, hemos llegado Sal ¡Ey! ¡Esperma! Pero... ¿Eso es que no lo acerco? ¿No me voy a ir con el coche? ¿No me voy a ir con el coche? ¿No me voy a ir? Regina los ha elegido en persona Son de fier shee i bienvenido a la realidad un trabajo impecable Juanbo dice que te deberías apodar león loco supongo que está contento cierro el encargo y te envío la pasta. Vale, gracias, Reggie. Oye, menudo musicón, ¿no? Madre mía. Bueno, voy a hacer una revisión de equipo. Voy a esperar un tiempo y a ver si nos llama Rowe. Vale, me tal todo. ¿Estás mejor? Estoy hablando con mi gente y parece que tenemos una vista sobre Greystone. Todo bien, estoy listo. ¿Cuál es la jugada? Espero un poco. Tengo que contrastar cierta info, pero parece prometedora. Vale, pues parece que va a tardar un poco. Oye, menudo musicón, ¿no? Aquí tiene al guepardo este. Vale, pues... Oh, pues no sé, tío. Bueno, vamos a ver qué otras misiones tenemos por aquí. ¡Ah! Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ir a nuestra casa. Sí, sí, porque tenemos allí... A ver, espérate tú que me acuerdo dónde está nuestra casa. Estaba aquí, ¿no? Sí. Estaba aquí exactamente. Voy a ahorraros un poco de camino. Bueno, voy a ir hasta aquí, hasta el mercado de Kabuki y cojo el viaje rápido, ¿vale? Disfrutamos un pequeño camino con esta cancioncilla que me mola mazo. Y vamos allí. Aprovecho porque llevamos un montón de capítulos desde que parchearon en el juego y nos regalaron aquellos DLCs, incluida ropa. Y... Vamos al apartamento... Iba a ver un poco de relleno, sí. Vamos al apartamento... De por... De por... ¡Ah! ¡Me cago en todo! Ha sido la canción. Eh... Damos de comer al gato, que por cierto, le pusieron nuevas animaciones. Si no recuerdo mal. Ah, mira, aquí hay un viaje rápido. Vemos al gato, vemos las nuevas animaciones, cogemos algo de ropa nueva si es que merece la pena que la cojamos. Y si no, pues seguimos con lo nuestro, ¿vale? Nos vemos en el apartamento. Madre mía, pero si el viaje rápido del tirón... Ostras, me dejan en la maldita puerta. Es que nunca la había utilizado, eh. Gato. ¿Dónde estás? Antes solía estar aquí. Ah, mira, ¿dónde está? Mira. ¿Qué haces ahí? Es que antes... Creo recordar, porque tampoco lo he vivido yo mucho. ¿Qué pasa, chicos? Sal de ahí. ¿No? Bueno. Eh... Por lo visto siempre estaba aquí. Y de aquí no se mueve, ¿sabéis? Hay un poquito aquí el tema. Vamos a ver lo de la ropa. Eh... ¿Cómo se veía aquí lo de la ropa, tío? Elijo. Ah, mira, mira, mira. Chaqueta de cuero sintético multicapa de piloto contrabandista. Esta sé que es una chaqueta punky luminiscente. Miguel se supone que la otra es esta. Eh, pero son un poco... no. Vale. Vale. Creo que si al recogerla creo que se adapta a mi nivel. ¿Es posible que sea así? Pues bueno. No se adapta a una mierda, se adapta. A ver, a lo mejor es que se puede mejorar. El tema es que tiene que ser cool. Cool tope. O sea... A ver... Oye, pues está mola, ¿eh? Está mola, pero en los tiempos que corren... ¡Madre de Dios! ¡Ja! ¡Jo! Pero si es la misma con la que empezamos... Pero con esto me va a dar un ataque epiléptico, tío. ¿Qué os parece? Lo que pasa es que quizás con esto... A lo mejor mejor así. Sí, me da igual el no llevar piezas de armadura. Me da lo mismo. ¿Sabéis qué? Si hay que ir a pelo, ir a pelo. ¿No os acordáis los más antiguos de la serie de Fallout 4? Que no llevaba armadura alineado, llevaba ropa. Pues hay que igual. Hay que... Lo primero es... Antes muerto, qué sencillo. Ya está. Antes muerto, qué sencillo. Le he puesto las gafillas esas de Johnny, que las he visto antes en el inventario. Pues ¿sabéis qué? Que me llevo esta. Durante un tiempo la vamos a llevar. Así os lo digo. ¿La podemos mejorar? ¿La podemos mejorar? Por favor, dime que sí. Sí, la podemos mejorar. La podemos mejorar. Eh... ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Ahora de repente tiene ciento y pico de... Ostras, pues sí. Ya lo de antes muerto, qué sencillo. Me cago en la leche. Ciento y pico, ciento veintitanto. Bueno, la llevamos así. ¿Vale? Tal cual. Tampoco necesito mucha armadura más. Pues como dicen ahora, ni tan mal. Un poco cantosa quizás. Un poco vamos a ver. Vamos a dejar este. Vamos a dejar este, que me gusta. Vamos a dejar estas, que me gustan. Este mono que hemos conseguido, que es curioso, pero es que es horrible. Esta también la dejamos. Yo llevo puesta. Espérate. ¿A que he dejado la camiseta que lleva puesta? No. No. ¿Por qué no sale la camiseta que llevo yo puesta, tío? Yo llevo la de Johnny, ¿no? Curioso. No me sale... Vale, vale. No me sale aquí para dejarla. Este... Pues también esta me las dejo. Y esta. Y tengo algo por aquí interesante, ¿no? Tenemos la chaqueta del lobo. Recordad, esto es los ítems gratis que hay un vídeo en el canal de cómo conseguirlos, que son cosas relacionadas con CD Projekt y demás. Vale, pues así nos vamos a quedar. ¿Qué he tenido guardado el enviudador? La Kaos. ¿Qué está? Qué buena pistola esta, ¿eh? Qué buena pistola. Noche agonizante, que creo que es la pistola con la que comenzamos el juego. Y Satori. Vale, pues así nos vamos a ir, amigos y amigas. Eso sí, voy a dejar aquí esta. Voy a dejar Liberty. Nue, ¿dónde está? Nue también. Y en principio, nada más. Lo demás ya romperé y demás. Por aquí voy a dejar el Jinchumaru. Voy a dejar dejar el escalpelo. De momento nos llevamos a campanilla. Este lo romperé. Si me tengo que poner a hacer limpieza de todos los modificadores y todo lo que tengo aquí... Vale, vamos. Lo de modificarnos, no le hago mucho caso al tema de modificarme, pero es que si os digo la verdad, pese a lo que representa Cyberpunk y las modificaciones, no soy yo de... Mira que yo soy de Tatus y tengo Tatus y tal, pero lo que representa este tipo de modificación... No me llama, eh. No me llama. Y sé que es una parte fundamental del juego, pero no me llama. Anda, mira. Que una de las katanas que llevábamos es legendaria, es verdad. De estas únicas. Y tenemos ahí las dos. Vale, pues nada, vamos a pegarnos una sobada de libro. Y a ver si nos agarramos, tío. Oye, lo de usar pijama está sobrevalorado en el futuro ¿O qué? Jefferson. ¡Hostia! ¡Host... ¡Tú! ¡El peral, eh! A ver, ¿cuánto te puede pasar esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver qué ha pasado. Uy, he hablado con Elizabeth. Me ha confirmado lo que me contaste. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? No recuerdo, eh, cuán, cuándo podría haber empezado. Pero si así son las cosas, ¿verdad? No puedo fiarme ni de mis propios recuerdos. ¿Quién sabe cuántos, eh, cuántos son falsos? No sé si esto lo leímos, pero lo voy a dar entero. Recuerdo a mi hermano. O eso creo. Es difícil de decir. ¿Por qué aparece de repente en mis recuerdos? Elizabeth me enseñó la habitación que encontrasteis. ¿Qué coño está pasando? Siento que he perdido el control de todo. Estaban en mi casa. En mi casa, por el amor de Dios. No descansaré hasta que atrape a esos hijos de puta. No, no solo estaban en mi casa. Eran mi puta casa. Está todo lleno de micros. Por Dios, sube, si estaban en mi casa. Madre mía, en mi casa, en mi casa. Eso significa que también están aquí. Ya deben saber quién eres. Buena suerte que te den... No, no. A ver, ¿qué tienes pensado hacer? Madre mía, sabía yo que el tema este no podía acabar ahí. Por favor, que haya aquí cosas que hacer, ¿eh? ¿No me contestas? Jeff. Jeff. Voy a revisar el mensaje mientras tanto. ¿Cómo? Ah, pero eso ya está, tío. Que susto, digo, otra vez el pesado este. ¿Y este quién es? Tipo de encargo. Espérate, a ver, me he centrado con el tema de Regina. Ya buscaremos más trabajo con otros tipos de estos. Y el Dino con sus coches. Otro curro también. Ah, no, mira, otro curro. Vale, los fixers ya trabajaremos con los fixers porque es que no puedo estar yo con 200 fixers y demás. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a esperar un poquito a ver si me contacta. Ah, no. Eh. Hostia. Oye, ¿no puedo ir yo a su casa? Madre mía. Mal. Va a acabar mal el tema de los perales, ¿eh? O sea, va a acabar mal. Bueno, pues parece que no me contacta, no me contacta esta mujer. Eh, de todas formas, ya nos aproximamos a los 40 minutos. Voy a, no sé, voy a dejar pasar un poquito el tiempo, ¿vale? A ver qué pasa. Bueno, mira, lo voy a, lo voy a grabar y todo. A ver, vamos a omitir, no sé, 10 horas. Así. Ah, mierda. Con el relic de las narices, macho. Pues no, no me va a contactar de momento. Vale, pues nada. Eh, lo vamos dejando por aquí entonces. Si no me muero. Eh, vamos a centrarnos, lo dicho, en esta misión. A ver qué pasa con el tema de los perales. Es que me tiene intrigadísimo. Y ahora de repente nos desaparece el contacto. No sé si habrá una pequeña posibilidad de que nos acerquemos a su casa. El tema es encontrarla porque no sé si no lo marca y no he caído yo en marcarme en el mapa de alguna manera. De todas formas, como tenemos los vídeos de la serie, seguramente en alguno de esos vídeos haya abierto yo el mapa y se vea. O si no, pues busco un mapa interactivo por Google, que seguro que lo hay, que me indique dónde estaba su casa. Porque, hijo, es que esta ciudad es enorme y ir a ojo, pues va a ser que no lo voy a encontrar. Entonces, eh, lo dicho, vamos a esperar a que nos dame RAW y continuamos con la misión Chipping In, que me imagino que esta misión va a estar enfocada en el tema de Smasher y hasta que no nos carguemos a Smasher, no va a parar. Así que no me enrede más. Muchísimas gracias por acompañarme vídeo tras vídeo, día tras día. Muchísimas gracias a los que aportáis vuestros likes, vuestros comentarios, a los que apoyáis económicamente el canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo, como este vídeo. Ya lo voy a subir, no sé si jueves o viernes. No prometo que esta semana haya más vídeos. Lo intentaré que mañana haya otro, pero no prometo nada. ¿De acuerdo? Nos vemos. Un abrazo. ¡Adiós!